Yo era como un pajarillo con las alas rotas de tanto volar que volaba torpemente porque había abusado de su libertad de mi loco desmarillo hasta mi niño yo lo descuide y lo que yo más quería mi linda familia llegue a abandonar Pajarillo, pajarillo que vuela de rama en rama pasa en busca de aventuras y le quiero ver mañana Pajarillo, pajarillo que vuela de rama en rama pasa en busca de aventuras sin que te preocupe nada Altivo y muy presumido desde mis alturas al mundo miré me he creído en yo de todo viviendo a mi modo mi alma endurecí cansado y sin esperanza me dieron la espalda Pajarillo, pajarillo que vuela de rama en rama son tus cantos alabanzas y no temes al mañana Pajarillo, pajarillo, pajarillo que vuela de rama en rama son tus cantos alabanzas y no temes al mañana ¡Jajarillo y agirre! Sigue cantándole al Señor con sentimiento del alma Ahora vuelo muy seguro Llevando esperanza en mi casa Ayudando al quebrantado Le llevo el mensaje de mi salvación Pajarillo, pajarillo Ya no vas de rama en rama Son tus cantos alabanzas Y no temes al mañana Pajarillo, pajarillo Ya no vas de rama en rama Son tus cantos alabanzas Y no temes al mañana